Hola, ¿qué tal? Un saludo con gusto en una emisión más de este espacio informativo en Michoacán al día. Lo invito a que en el transcurso de esta hora usted pueda disfrutar de la mejor información que acontece en el estado de Michoacán, en México, Llenovo. Y arrancando con esta información, le menciono que la noche de este último viernes se llenó de manera extraordinaria a la mesa de gobernabilidad para el seguimiento del proceso electoral donde autoridades estatales, federales, electorales y representantes de los institutos políticos ratificaron que se darán todas las condiciones para que tanto las campañas como la jornada comercial se den en orden y paz. En la sesión se realizó el caso del candidato a la alcaldía de Taetán, Alejandro Chávez, hecho que a las y los integrantes de la mesa lamentaron y condenaron en ese tenor, las autoridades estatales reiteraron que estos incidentes no quedarán impunes y que ya se trabaja en su pleno esclarecimiento para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Asimismo, resaltaron que habrá cero tolerancia a quienes delinquen y en ese caso no se descansará hasta dar con los autores materiales e intelectuales. Las y los representantes de los partidos políticos externaron su confianza en los trabajos de esta mesa y las instituciones para que el proceso electoral en el curso transcurra con normalidad. También durante esta reunión se revisó el protocolo de seguridad para las candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, además de los operativos que implementan en las diferentes regiones de la entidad.